¡Hey! Hola a todos gente, ¿qué tal estáis? Soy MisterCloro10 y estamos por aquí de vuelta por el canal en un nuevo vídeo de Fall Guys Hoy gente os voy a enseñar un vídeo donde consigo un reto que me parece bastante divertido Y me gustaría que vosotros también lo intentaseis a ver si podéis conseguirlo porque está muy guapo El objetivo del reto sería ganar una partida en la final de rodado y hundido solamente pasando por un rodillo En esta partida lo consigo y no solo eso sino que lo hice al primer intento, es una locura Así que nada gente, os dejo la partida en la que hice este reto, espero que os guste mucho dejar un like que se agradece un montón Y me gustaría leer por los comentarios si lo habéis conseguido, vosotros también Ahora sí que sí, os dejo con el vídeo, ¡hasta ahora! ¡Chao, chao! Ese sería mi objetivo Vamos a ver Ese sería mi objetivo ¡Joder! ¡Ninguno va un poco hacia arriba! Bueno, quedo primero Mañana a las 6 Torneo El pasado mañana ¿Vale? Sábado Torneo Mundial de Fall Guys ¿Vale? Son en Squads y participan De cada país O sea, hay 14 países diferentes Y 4 jugadores De los mejores de cada país Eso va a ser tocho, ese torneo va a estar Muy cremos, porque encima van a ser Privadas, o sea, vamos a jugar con Los mejores de otros países Para intentar ganar el mundial No hay premio, sino que es Un benéfico O sea, es un directo benéfico y todo lo que se gane en ese streaming Va a UNICEF Pero, no sé, en plan La idea de hacer un mundial con los mejores de 14 países diferentes va a estar tocho, ¿sabes? Ay, 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 que lo llevo A ver, no voy a quedarme quieto Porque suelo ser yo el que más hago De mi equipo Entonces, no voy a dejarlo Sin una persona menos ¿Sabes? Pero, hostia, puta Es que esto es más random que Que todo en la vida A ver Debería haber ido yo a por Una batería al equipo contrario, yo creo Hasta luego Este señor Siguiendo Está bien Vamos a empate La por arriba No sé cómo va la cosa, la verdad Por arriba Es todo amarillo Buah, entonces Vamos ganando de pariza Entonces O sea, si va Ah, no, que van ganando ellos, coño Me cago en todo ¿Podéis apretar el botón? Por favor Tiene que ser desgraciado Vale, estamos pintando Todo lo de arriba Buah, estamos perdiendo Pero mucha patiza Además Es que pudo Falgai Es el juego donde pierdes Siempre por equipo Bueno, acabamos de remontar Muy vasto Yo creo que ha sido gracias A coger la zona de arriba Yo creo Tenemos ahí un suspecto La verdad es que Es muy majo De no jugarlo Se lo agradezco Vale Vamos a pintarte esto de aquí Que hay un montón de amarillo Deberíamos ganar Si no pasa nada raro O sea, si no empiezan a pintar Lo de arriba Lo amarillo Ahora mismo Hemos ganado Ay, ay, ay Vale, vale Vamos bien Vamos bien Let's go Vale Buena, buena Al principio de la partida Me he confundido Y pensaba que íbamos ganando Eso está guay Me gusta la idea Vale, tenemos el dorado ahí Esto es mío Y ahora vamos corriendo Y me da tiempo A pillar eso Me cago en todo Tío Me ha hecho como la cabeza Vuelve a salir Vuelve a salir Y corre Vale Eh, voy a pillar Normales Si me canto Pillo este Pillo este de aquí Vamos a pillar este de aquí Ya está Ya está Vale, esto es final Jugando solo en un rodillo Podemos intentarlo Vamos a intentarlo Rodillo naranja A ver si podemos No estoy seguro Depende del mapa que toque Si hay un hueco muy grande Pues no se puede Veremos De momento bastante fácil De momento El mapa Vale Cuatro saltos normales Esto por aquí Vale De momento Bastante easy De momento Esto por aquí Buah Esto es chungo Esto Esto es bastante chungo Este salto Bueno Vamos a Vamos a intentarlo Si muero Pues da igual Lo importante Intentarlo Y a ver si sale Solo rodillo Naranja Creo que aquí puedo llegar Saltando normal Esto es muy chungo Ese salto Es que Vale Tiene que ser como Es que ese salto Se complica Es muy cerrado Eso Es muy cerrado Ese salto Vale Saltamos normal Saltamos Saltamos Vale Buah Es muy chungo Eso Hay que Es chungo Es chungo Vale El loro Madre mía Se ha salvado De milagro Otro muerto Esto por aquí Esto por aquí Esto por aquí Quedan solo dos Y ya estoy sufriendo Es que Es bastante difícil En verdad El que me ha tocado El rodillo Que me ha tocado Es bastante difícil Queda uno solo Que se muera Por favor Que se puede morir En plan ¿Muere? Uf Casi muere Tío Por favor Te pueden morir Vamos Let's go Primer intento Que intento Esto A ver Sinceramente Eran bastante malos Porque han aguantado Muy poco Sabes Han aguantado Demasiado poco Pero hostia Es la puerta Es laلة Es la dire El hábito E El hábito 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 Lo tenemos Es la administration Gracias.